Un pasito lento en el movimiento Yo hago lo que quiero y no me arrepiento Un pasito lento en el movimiento Ese es el intento de nuestro segmento Por la noche y la mañana Me gustas tú en la playa borincana Me gustas tú en el frío y el calor Me gustas tú desde Poncia a Veracruz Me gustas tú She got the golden waist, she got the golden waistline Touch me, please me, kiss me, tease me Touch me, touch me, touch me, girl Touch me, kiss me, please me Touch me, kiss me, kiss me, girl Touch me, kiss me, please me, tease me Touch me, touch me, kiss me, girl Touch me, kiss me, please me, please me Él es mi favorito Cuando te veo digo, ay bendito Tú sabes que te necesito Sin ti no existo She got the golden waist, she got the golden waistline She got the golden waist, she got the golden waistline Por la noche y la mañana, me gustas tú En la playa borincana, me gustas tú She got the golden waist, she got the golden waistline 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 Eres mi favorito Cuando te veo digo, ay bendito Tú sabes que te necesito Sin ti no existo Un paso pa'lante y dos pa'lrás Aquí no aceptamos la falsedad No te detengo Lo que es mío volverá Un paso pa'lante y dos pa'lrás Aquí no aceptamos la falsedad No te detengo Lo que es mío volverá She got the golden waist, she got the golden waistline She got the golden waist, she got the golden waistline She got the golden waist, she got the golden waistline She got a golen力, she got no golen mislash Touch me, please me Kiss me, tease me Touch me, touch me, touch me girl Touch me, kiss me, please me Touch me, kiss me, kiss me Touch me, touch me, kiss me girl Touch me, kiss me, please me Sin ti no existo Como no No paso para entender patria No te detengo, no te voy a volver Paso para entender patria Aquí no aceptamos la parcela No te detengo, lo que vio volverá Eres mi favorito Touch me, kiss me Queen Mides Touch me, kiss me, please me, tease me Eres mi favorito Queen Mides Touch me, kiss me, the golden touch She got the golden She got the golden name 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 She feel it, sister